Que lo que es mi gente, aquí les tenemos un regalito a nuestros fieles seguidores Solamente tienen que compartir este contenido, darle like y dejar en la cajita de comentario Por qué tú tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular, totalmente nueva Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente Continuamos con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3 Bueno mi gente, La Perversa en una entrevista el fin de semana en Más Roberto Admite que fue una equivocación quedar embarazada del padre de su hijo En la entrevista, yo la vi, dice claramente, Albert Mena Le dice, conchale, como tú te sientes arrepentida, vamos a escucharlo un poquito Déjame ponerle el corte para que ustedes escuchen y sean ustedes mismos los testigos de esta insólita respuesta de La Perversa O sea, como un hombre puede dejar de estar al lado tuyo y vivir este proceso Una mujer ahora mismo, como tú dices, en su etapa Eso se le llama a un hombre que no sabe lo que quiere en su vida Un hombre que no sabe lo que quiere en su vida Porque el sueño como de todo hombre, mira, es artista Sí Reconocida a nivel nacional Sí Está buena Sí Factura Factura Se mueve Se mueve Ahí sí se mueve Entonces, ¿cómo es posible? Un escándalo del 13 moviéndose ella ¿Cuál era? Yo le llamo a eso, mira, yo me equivoqué con esa persona De salir embarazada Wow Exactamente Y los muchachos son de la madre, ¿me entiendes? Escucharon ahí Ella se equivocó de salirle embarazada a ese padre de su hijo Pues ya se equivocó con todo porque el papá del hijo de ella, ¿dónde está? Porque yo nunca lo he visto ¿Del grande? De chiquito ella tiene No, pero tampoco nadie lo conoce ni nada No, o sea, porque se equivocó también ¿Dónde equivocó? Con equivocación Mi hermana Cuidado, si era el mismo No ¿Cómo va a ser el mismo? En serio Ah, pero uno nunca sabe Porque tú sabes que ella ahora tiene dinero Puede que él vaya a buscarla Existen preservativos Perversa, mi amor Protégete Protégete Eso es irresponsabilidad tuya No fue que tú le quedaste embarazada por equivocación Fue irresponsabilidad tuya Porque una mujer que se hizo recientemente Y que tiene cuerpazo y que aquello Y viene y sale embarazada creyendo que los muchachos se amarran Bueno, los tígeres se amarran con muchachos No, eso no Porque también él es un chamaquito también Entonces Tú saliendo de la embarazada Sabiendo la situación que el padre de ese niño tiene Con la mamá de la otra niña reciente que él tiene ¿Cómo tú te pones en esa situación también A salir embarazada sabiendo tú Los rastreros que es él? Ah, que tú lo conoces Claro, amor, ¿y quién no sabe eso? Entonces Es muy rastrero de parte de la De la perversa Ponerse en esta situación Cuando ella sabe que ese padre de ese niño Está enfocado En crecer En ser mejor persona Que no está en muchachos Porque yo entiendo que cuando uno quiere tener un muchacho Uno lo consulta mutuamente, ¿verdad? Vamos a tener un niño Vamos a prepararlo No, porque a veces uno no anda buscándolo, mi amor Y lo que pasa es que llega Ahora, lo que tú dices Tal vez fue una falta de responsabilidad de ella Pero si ese es su marido Y ella quiere hacerlo así ¿Cuál es el problema? Bueno Además, tiene que ser lo suficiente Inmadura para pensar Y creer que un niño Amarra a hombres ¿Ella quizás pudo pensar eso? Si es de J-Wan Si ella pensó Que podía amarrar a J-Wan Con ese muchacho ¿A quién? No es de J-Wan Yo no sé Bueno, eso es lo que se dice Si ella pensó que lo podía amarrar Porque si no pudo amarrarlo La mamá de la hija de él Que vive todos los días Acabándole en las redes sociales Que no le da para la leche Que no le da Porque es otra rastrera Porque cómo es posible Que tú vives haciendo show por redes sociales Por un papi y una leche Usted también puede trabajar Y darle eso a su muchacho Entonces Eso tiene que ser Algo que quizás ella no lo buscó Pero si lo quiso tener Y darle para allá Dime Eso no es una falta de responsabilidad Porque también ella es muy responsable Y quiso quedarse con su muchacho Si ella va a ser una loca Mi amor, tú supiste Bueno Yo no lo veo así Yo lo veo de que Ella para estar Viniendo a decir ahora Que eso fue supuestamente Bueno, pero quizás Han hablado Que fue una equivocación Que aquello O sea Si ella hubiese querido Tener a su muchacho Ella se queda callada Y ya lo tiene No tiene que decir Que fue una equivocación Y salirle preña a ese hombre Pero fue la pregunta Que le hicieron, mi amor Ahí se está viendo Ella sonidista Y tirándole leña al fuego Para que la gente Empiece a hablar Como nosotros estamos hablando Para ahorita Ella venía llorando Por las redes sociales No se metan con ella A decir que no se metan con su hija Que aquello Y que el otro Entonces Porque pañona que la busquen Entonces, mi hermana Si usted no sabe aguantar No meta presión Aprende a aguantar también Que a ti bastante Que te encanta Por cierto, también La vimos ahí La vimos ahí Dando una entrevista Donde le preguntan Que qué ella opina De lo de Yailin Y que aquella Ella dice que no Que ella está enfocada En lo de ella Creo que fue Al movimiento paralelo Que ella le dieron Le dieron una entrevista Ahí Ella saltó Como que ella está dura Y que ella está pegada Pero que A ella no le importa Los problemas de nadie Que ella está enfocada En su carrera Está muy bien Y está bien Está bien Por lo menos No se montó en la ola Tiene que No, eso anda viral La respuesta de ella Anda viral Claro, tú sabes por qué Porque fue contundente Precisa Y ya dijo Lo que tenía que decir Pero si ella había puesto A hablar disparate ahí Tú sabes No, que yo le digo Que se ponga Para su música Que se yo Cuánto Que ella está dura Si empieza por ahí Mi amor Olvídate que ahí Venía el chime Por cierto También Mami Jordan Le pide al Ministerio Público No dejar entrar A la perversa A los paris Porque Hay una ley Que no permite Que las mujeres embarazadas Estén en discoteca Entonces Es verdad Mami Jordan Tiene razón Que hace la perversa Cantando embarazada En discoteca Pero Ese es su trabajo No Si usted sale embarazada Quédese a su casa ya Eso depende De los meses que ella tenga Que si ella no tiene Ningún problema Señores Es embarazada Pero está bien Tú eres Ministerio Público Es la ley Es embarazada No es enferma Ella puede trabajar Ella puede seguir En lo que ella está ahora Ya con un barrigón De siete meses Eso es Inconsciencia de ella Tú crees que todo el mundo Igual que tú Que igual o igual que yo Yo andaba en discoteca Yo andaba en discoteca Yo andaba en discoteca Hasta los cinco meses Mentira Yo estaba trabajando Y a mí nadie me iba a dejar Casi al parir Hablando Aquí Osuna Estaba ella mi amor Dando pelucazo Con mi barrigón Chismoso Mentira Mentira Entonces Eso no fue ninguna falta De irresponsabilidad ¿Sabes por qué? Porque yo simplemente Iba a trabajar Agarraba y me iba Ahora ella se queda bebiendo allá Claro Ella se queda fumando buca Bebiendo y de todo Ah bueno Eso es otra cosa Yo llegaba Yo llegaba a la hora De que subía el artista Presentaba y agarraba Y me iba La ley dice Que no dejen entrar Mujeres embarazadas A discotecas Aunque no vaya a beber Entonces el ministerio público Tiene que tomar Esa carta En el asunto Porque aquí todo el mundo Tiene que ser igual Entonces Empiezan todas las mujeres A querer ir a discotecas Embarazadas Y la van a hacer Y la van a No la van a dejar entrar A ninguna Entonces a la perversa Que anda bebiendo Y fumando Y entra con un vasofón En la mano Todo el tiempo Dando golpes de barriga Y moviéndose Entonces viene Y pasa cualquier cosa Entonces ¿De quién es la responsabilidad? De los dueños de la discoteca Que la dejaron entrar Entonces Eso está mal De los dueños de la discoteca No porque si ella le da la gana De irse para ella Es un problema de ella Eso es un problema de ella Deberían de poner una ley Que el dueño de la discoteca Que deje entrar A una mujer embarazada Lo sancione Y lo cierren Por un par de semanas No pues entonces Ustedes lo que tienen que hacer Es agarrar Y mantenerle la barriga A la muchacha No yo no Es papá Que tiene que estar en eso Pues no te meta Claro que tengo que meterme Porque yo ahí leo Y mira que nunca Me he ido a defender A esa muchacha Pero este No sabe ni siquiera Lo que está hablando Oye Que él Pues mantiene la barriga Porque ella lo que está trabajando Ella tiene su ahorro Porque si ella quiso Tener esa barriga Ella tiene sus ahorros Es la perversa Deja que ella ahorre Un poquito más No ella tiene su dinero Y se vaya a descansar Que se retire por un tiempo Y que tenga su muchacha Y que tenga su muchacha Ahora es que es difícil Tú retirarte Cuando tú estés en tu momento Entonces ¿Quién la mandó a ella? A estar de Patrica Calegre Y de Cuca Caliente Ella siempre ha sido así De Cuca Caliente Entonces Que se ponga para lo de ella El Ministerio Público Es la ley Tú no puedes ser Ni tú ni nadie Es la ley La ley es la ley Y se tiene que respetar Eso es así Que a ti te chancearon Un par de veces Te dejaron entrar a la discoteca Con tu barrigo Que hace París Eso son cosas diferentes Ronnie Tanto se dice una mentira Que se convierte en verdad Es que es una verdad No es ninguna verdad Tú ibas con tu barrigo así Yo iba con mi barriga así De cinco meses De cinco meses Que todavía faltaban cuatro meses De cinco meses De cinco Sí Mora Deja tu fanfara Que eso Eso fue a los otros días Carle diablo Yo tengo dos meses ya París Hace tres meses Tú estabas todavía En una discoteca No, no te he hablado Claro que sí Estaba todavía en una discoteca Y ella dando los todos Y yo Pero miren que es Carle Y era así La barriga agarra Y el micrófono Tú sabes que es así No te ríen Tú sabes que es así No, la verdad Entonces Yo entiendo Que el ministerio Mami Jordan Mami Jordan No No siempre estoy con ella De acuerdo Pero yo entiendo Que en esta situación Ella tiene toda la razón Y es verdad Vamos a escuchar A la mami Oigan algo Ministerio Público Quiero que ustedes Me expliquen a mí Y mis seguidores también ¿Cómo es Que en la discoteca No acepta A las mujeres embarazadas? Está prohibido eso Está prohibido Y es legal Una mujer embarazada Con su barriga Entrar a la discoteca Entonces yo quiero Que tú me digas a mí Ilegal Antes de tú decirme Envidiosa a mi Buen Pero ella es altita Si tú me das Madre Que te voy a llevar Al juicio de fondo A ti mismo Yo estoy ficha en torolao Y aparte Yo no tiene fondo Oye algo Ya hay fondo O sea que se desgrano Fiscalía y Ministerio Público Perdón Explíquenme Entonces Gracias Nicole Tú eres la mejor Con eso yo lo falto Oye Y grande La pizzería y Ministerio Público Quiero que me digan Toda esa discoteca Que invitan a la perversa La discoteca que ella canta No está prohibido A la mujer embarazada Visitar discoteca ¿Sí o no? Sí ¿Está prohibido o no? Está prohibido Pero Que relajo Entonces La perversa toca Sus paris embarazadas Se degrana En la barriga Como una chopa rastrera Bailando en tarima Y la aceptan A la discoteca embarazada Quiero que me digan ¿Cuál es la diferencia Entre una mujer Entrar a la discoteca embarazada Y la perversa Entrar a la embarazada Cantando No entiendo No que está prohibido Que la mujer embarazada Entren a la discoteca ¿Qué hace la perversa Dando piquete de barriga Como una rastrera En toda la discoteca? Ya le tiene envidia No envidia no Ok Dame si te hago tatuaje Porque está generando Más dinero que ella Está sin preña Pero la perversa Ni naciendo de nuevo Tiene más cuarto que yo Nadie tiene más cuarto que yo Pero boquillosa Tú tienes 10 años Comprando una giguán Y todavía ni la ha visto la placa ¿Tatuaje? Ya está aquí Te voy a meter a juicio Nico Tú eres la mala Ese está buscándole vaina Si me rompe la cabeza Te voy a meter presa Yo no tengo que ver Que tú vas a llamar a tu marido Dica para que me lleve el 911 Si te metes con ese yo ¿Por qué en toda la discoteca No pueden entrar en barriga? De verdad Tiene lógica ¿Por qué? Eso es lo que tú estás diciendo ¿Por qué en la discoteca? Ahora que yo escuche Está bien Está prohibido Ok Pero ahora tú me dijiste a mí Pero tú me estabas diciendo a mí Que la madre era ella O sea que tú lo dijiste así Eso fue lo que yo entendí Como que era mala perversa Las mujeres embarazadas Está prohibido Está prohibido Que no pueden entrar Ni tú cuando estabas embarazada Cállate Yo no estoy en la capital Estaba embonao No importa En cualquier parte Que esté cantando O que tú vayas a participar Tú no puedes estar haciendo nada Embarazada Pero es que la gente Tiene que entender No es que la gente Eres tú Si usted no estaba Redicida Estaba embarazada Ella no está enferma No importa Pero está Está bien Cualquier pleito Cualquier vaina Ok Eso se entiende No, no Pero ella no es loca Ella es la que está dando Piquete de barriga Y de todo Y arrastrándose Y bailándole a los tigres Y de todo Es un problema de ella Ahora De ella no Ella está loca parece Claro Porque es una persona Y cuando ella ha sido normal Ella nunca ha sido normal Ustedes como que también Se ahoga en un vaso de agua Como que ella Al ministerio público Que tome carta en el asunto Ahí sí estoy de acuerdo Como a mi Jordan A todas las mujeres Que estén embarazadas Que no la dejen A mí no me estás señalando ya Que yo no estoy preñada Y yo te estoy señalando No, que tú te atreves de nuevo Pam, pam Tú eres loco Broche de oro El último No, mi gente Pero nada Volvemos en breve Con más de la Oficina Caliente Por Festival 90.3 Sigue conectado Con este Su programa radial La Oficina Caliente Caliente